Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un placer saludarlos, iniciar una nueva semana con ustedes y por supuesto un nuevo lunes, acompáñenos, estamos listos para informarles sobre los sucesos más relevantes de nuestra región. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue el fin de semana? Muy bien, Omar, el gusto es todo mío, me da muchísimo gusto estar aquí contigo y por supuesto con todo nuestro auditorio, a quien agradezco por acompañarnos en esta emisión de lunes 5 de junio de 2017. Así que, demos inicio con la información. Venezuela fija la fecha para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente. Será el próximo 30 de julio. En Colombia fue liberado el miembro de la FARC conocido como Jimmy Ríos. Un ciudadano español desaparecido tras un atentado terrorista en Londres que ha dejado hasta el momento 10 muertos. En el espacio educativo y cultura liberoamericano hablaremos sobre el periodismo en México. Y en los deportes, Real Madrid es bicampeón en la Champions League. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó para el próximo 30 de julio la elección de los 545 delegados que conformarán la Asamblea Constituyente, quienes se encargarán de redactar la nueva carta magna del país. El presidente Nicolás Maduro aseguró que la nueva constitución será un instrumento para consolidar la paz. Habrá, dijo, una consulta popular para su aprobación. Para que la Asamblea Nacional Constituyente, al final de su trabajo, lleve el nuevo texto constitucional a referéndum aprobatorio para que sea el pueblo de Venezuela el que apruebe con su voto la nueva constitución. Por su parte, la oposición, que rechaza a la constituyente por considerarla un fraude y un instrumento para posponer las elecciones, realiza un megaparo en diferentes ciudades del país. Recordemos que en nueve semanas de protestas han muerto 65 personas. Ahí mismo en Venezuela, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien promueve el diálogo en el país sudamericano, visitó la cárcel militar de Ramo Verde al opositor Leopoldo López. Zapatero estuvo acompañado por la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Tras la reunión de la que no se dieron detalles, Leopoldo López difundió un video en el que condena la violencia que se vive en las protestas antigubernamentales y defiende el derecho de la oposición a manifestarse pacíficamente. Y en medio de esta crisis, las compañías General Motors y United Airlines anunciaron su salida de Venezuela. La medida toma por sorpresa, también esta medida tomada por la empresa automotriz dejará sin trabajo a más de dos mil seiscientas personas. Mientras que United Airlines dejó de vender asientos para el país sudamericano, siendo el sábado cuando se desarrolló el último vuelo con ruta Houston-Caracas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, participó en la conferencia sobre los océanos de las Naciones Unidas. Habló a nombre de los países que no cuentan con una salida al mar. El diálogo, el derecho de la justicia, no la guerra, ni la invasión, o otras prácticas coloniales, son la solución para los más de 500 millones de personas que vivimos en los 32 países en desarrollo sin litoral, cuyas condiciones de vida, desarrollo humano y crecimiento económico se ven limitadas por obstáculos y limitaciones propias de su falta de acceso a los mares. Mañana el mandatario encabezará la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU con los temas diplomacia representativa y aguas transfronterizas. Recordemos que Bolivia asumió la presidencia de esta instancia el pasado primero de junio. Y con la acreditación de los exguerrilleros que buscan reincorporarse a la vida civil, la misión de la ONU en Colombia retomó este martes el proceso de desarme de las FARC. Esto después de que el presidente Juan Manuel Santos decidiera extender el plazo. De acuerdo con el nuevo cronograma, para el 20 de junio, las armas deberán estar resguardadas en los contenedores que instaló la ONU en las zonas veredales, mientras que el gobierno deberá tener en su poder la lista de los exguerrilleros en tránsito a la legalidad. El primero de agosto la ONU verificará que las FARC hayan cumplido y ese mismo día las zonas y puntos donde se concentran los exguerrilleros se transformarán en espacios de capacitación y reincorporación. La fecha límite para la extracción de los contenedores con armas y material inestable es el primero de septiembre. Ahí mismo en Colombia, a solo un día de haber sido aprendido, fue liberado el miembro de las FARC conocido como Jimmy Ríos o el troyano. Esto después de que el líder del grupo armado, Rodrigo Londoño, alias Timo Chinco, amenazara con retirarse del proceso de dejación de armas si no era puesto en libertad. El gobierno dijo que todo fue un malentendido por temas burocráticos. Por otra parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que el estado cuenta por primera vez con la lista de bienes de las FARC. Se trata, dijo, de billones de pesos en inmuebles, vehículos, ganado, dinero en efectivo, locales comerciales y muchas otras propiedades. Las FARC tiene hasta el primero de agosto para entregar un inventario de todos sus activos. En Chile, 106 exmilitares y agentes de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet fueron condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar que comprendió de 1973 a 1990. Fueron juzgados por el secuestro y muerte de 16 personas. Sus condenas oscilan entre los 541 días y los 20 años de prisión. De acuerdo con cifras oficiales, más de 40 mil personas fueron víctimas de abusos durante el régimen de Pinochet y 3 mil fueron asesinadas o están desaparecidos. Más de Chile, la presidenta Michelle Bachelet inició una gira de trabajo por Canadá para estrechar la cooperación con esta nación norteamericana. En Ottawa se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau. Firmarán una serie de acuerdos para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Mañana viajará a Toronto, donde sostendrá un encuentro con empresarios y participará en una conferencia sobre inclusión y diversidad. Posteriormente partirá hacia Seattle, Estados Unidos, donde se reunirá con funcionarios para discutir aspectos relacionados con las energías limpias y el cambio climático. Vámonos hasta Europa porque ya el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, recibió en el Palacio de la Moncloa a su homólogo de Estonia, Jui Ratas, quien asumirá la presidencia de la Unión Europea el próximo 1 de julio. Coincidieron en que es tiempo de fortalecer la integración del viejo continente y el futuro del bloque tras el Brexit. Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inicia este lunes una visita de Estado a Guatemala. Se reunirá con su homólogo, Jimmy Morales. Dialogarán sobre proyectos de cooperación regional, poniendo énfasis en aquellos enfocados a la prevención de la migración de menores no acompañados. También el mandatario mexicano será recibido por el Congreso y el Poder Judicial guatemaltecos. También se reunirá con empresarios para profundizar los vínculos comerciales entre ambas naciones. También en Norteamérica se realizó la quincuagésima tercera reunión interparlamentaria México-Estados Unidos. Los legisladores mexicanos reiteraron el rechazo a la construcción de un muro en la frontera. Aseguraron que no permitirán la afectación de las remesas para financiar esa idea del presidente Donald Trump. También abordaron la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vinculación económica y comercial que favorezca la integración y potencie a la región de América del Norte como el mayor polo de desarrollo y bienestar. El exgobernador del Estado mexicano de Quintana Roo, Roberto Borges, fue detenido en Panamá por elementos de la Interpol. Es investigado por la venta irregular de terrenos y patrimonio del Estado a presuntos prestanombres. Además, pesa en su contra una orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El gobierno mexicano ya inició la petición de extradición de Borges a las autoridades panameñas. En Sudamérica, el ex asesor del presidente Michel Temer y exdiputado brasileño Rodrigo Rocha fue detenido este sábado. Se le acusa de ser intermediario en un caso de soborno vinculado a la compañía cárnica JBS. Hace dos meses, cuando ya era vigilado por la Policía Federal, Rocha Loures fue filmado cuando recibía una maleta con 156 mil dólares. Mientras tanto, las manifestaciones en contra del presidente Temer continúan. Miles de personas salieron a las calles de Sao Paulo para exigir la realización de elecciones presidenciales anticipadas. Y de regreso a Europa, porque Reino Unido nuevamente fue escenario del terrorismo. Sufrió dos ataques. El primero, una furgoneta atropelló a decenas de personas en el Puente de Londres. Posteriormente, tres hombres acuchillaron a los comisales de diferentes bares y restaurantes en el famoso mercado de Borough, una de las zonas turísticas más concurridas de la capital británica. Siete personas murieron y 48 resultaron lesionadas. Un ciudadano español está en calidad de desaparecido tras estos hechos. Los atacantes responsables de ambos atentados fueron abatidos, mientras que el autodenominado Estado Islámico reivindicó este crimen. La policía británica ha identificado a dos de los tres atacantes. Se trata de Kuram Saad Bhut y Richard Redouin. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, descartó que este ataque se relacione con el de hace una semana en Manchester. En cuanto a su planificación y ejecución, los recientes ataques no están conectados, pero creemos que estamos experimentando una nueva tendencia en la amenaza que enfrentamos. Como el terrorismo engendra el terrorismo y los autores están inspirados a atacar. 12 personas ya fueron detenidas por este atentado. Crisis en el Medio Oriente después de que siete países árabes, entre ellos Arabia Saudita y Egipto, rompieran relaciones diplomáticas con Qatar. ¿Y sabe usted por qué? Porque lo acusan de financiar a grupos del terrorismo islámico y de crear inestabilidad en la región. Esta ruptura ya provocó un aumento en el precio del trudo, del petróleo. Y es que Qatar es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Las otras naciones que rompieron con Doha son Emiratos Árabes Unidos, Barajén, Yemen, Libia y las Islas Maldivias. Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de Twitter en arroba Ibero al día y en Facebook Iberoamérica al día, donde también transmitimos en Facebook Live en vivo. Regresamos. 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 Este domingo se realizaron elecciones locales en cuatro estados de la República Mexicana. En tres de ellas se votó por gobernador. Destacan los comicios en el Estado de México, que es la entidad más poblada del país y considerada como clave de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Ahí con más del 97% de las actas contabilizadas en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP se da como ganador al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo. El resultado del conteo oficial se dará a conocer hasta el próximo miércoles. Como lo anunció en octubre del año pasado, el Consejo Nacional Indígena de México postula a una mujer para las elecciones presidenciales de 2018, algo que nunca había sucedido en el país. Ella es María de Jesús Patricio Martínez, marichuy, y busca ser la primera mujer indígena en contender por la presidencia de México. Es originaria de Jalisco, de la comunidad náhuatl ubicada en Tuxpan. De su abuela aprendió la medicina tradicional y hoy es reconocida y respetada en su comunidad por estas labores. Además, el 29 de marzo de 2001, fue una de las mujeres indígenas que habló frente a diputados mexicanos en busca de que los derechos de ese sector fueran respetados. No fue de gratis que el Consejo Nacional Indígena la eligió como la ideal para buscar una candidatura presidencial. Fue apoyada por más de 400 mil representantes de 58 pueblos originarios. Su elección también fue respaldada por 250 miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, LZLN. Sin embargo, la carrera que emprende no será fácil. En primera, como independiente, deberá conseguir el apoyo de 1% del padrón electoral mexicano, es decir, 850 mil firmas que sustenten su aspiración. En segunda, deberá superar los obstáculos que una mujer indígena enfrentará en un país considerado como misógino y racista. De hecho, ese fue uno de los motivos para elegir a una candidata. Se tiene que escuchar la voz de la mujer. No solamente va a ser la voz de ella, va a ser la voz de los pueblos, va a ser la voz del Consejo Indígena de Gobierno. Y ella va a llevar esa palabra para que se escuche. Ante esta estructura que se tiene en este país, que está pensado sin la mujer. Madre de tres hijos, Marichuy afirma que no busca el poder, sino la unidad de los sectores más vulnerables. No va a ser con un fin electoral, de que vamos a andar ahora con la banderita o repartiendo despensas. Va a ser mucha chamba, va a ser pensar en todos los demás, que si no se llega a quedar, que no es el fin. Pero sí lograr la unidad abajo, la unidad entre los pueblos. La noticia le ha dado la vuelta al mundo. Habrá que esperar a agosto próximo para saber si la lucha de esta mujer, de Marichuy, da frutos y se convierte en la sexta candidata en la historia de las elecciones presidenciales en México. La primera de un pueblo originario. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. Gracias, Rodolfo. Esta es la historia de Marichuy, de la cual seguramente seguiremos hablando mucho más en los próximos meses. Y en La Habana, en Cuba, se realizó la ceremonia para conmemorar los 170 años de la presencia china. En ese país, al acto asistió Ma Pei Hua, presidente de la Asociación de Amistad China, Latinoamérica y el Caribe. Hizo un llamado a incrementar el intercambio económico, político y cultural entre ambas naciones. Por su parte, Caridad Diego, presidenta de la Asociación de Amistad Cuba-China, reconoció la importancia y la importante aportación de la comunidad de ese país asiático que se vive en la isla. A partir de hoy, hasta el 9 de junio, se llevará a cabo el ciclo de cine en portugués, cine y literatura. Esto en el Parque Retiro de Madrid y como parte de la Feria del Libro de esa ciudad, una de las ferias intelectuales más importantes. El evento iniciará con la proyección de la película Aciegas del director brasileño Fernando Maireles. Entre los films que se proyectarán durante la semana están El Delfín, Olga, El Primo, El Primo Basilio, Cinco Días, Cinco Noches, Memorias Póstumas y Los Inmortales. El escritor Juan Goitizolo, uno de los más grandes novelistas españoles del siglo XX, murió en su casa de Marrakech, Marruecos, a los 86 años por causas naturales. Crítico e interlocutor entre la cultura europea e islámica, Goitizolo fue autor de una extensa y variada obra narrativa y ensayística prohibida en España por la censura franquista. El ganador del premio Cervantes 2014 abordó géneros como el reportaje, la literatura de viajes o las memorias. Entre los libros que escribió están Juegos de Manos, Señas de Identidad, Juan sin tierra y Las semanas del jardín. Descanse en paz. Ya está lista nuestra compañera Laura Garciandía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto en este inicio de semana y hoy vamos a hablar de un tema preocupante, ya que lamentablemente en los últimos años, México se ha convertido en un país de mayor riesgo para ejercer el periodismo y en donde la violencia es una forma de censura casi cotidiana en algunas zonas del país. En la lista de regiones inseguras para la prensa, México ubica el tercer lugar entre Afganistán y Siria, países que han sufrido las devastaciones de la guerra. Legisladores de todos los grupos parlamentarios en el Pleno de la Comisión Permanente se pronunciaron sobre las agresiones que han sufrido periodistas en diversas entidades del país y condenaron en particular el asesinato del periodista y escritor Javier Valdés Cárdenas, ocurrido el pasado 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. La mesa directiva de la Comisión Permanente exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales ejercer a cabalidad sus funciones jurídicas y de procuración de justicia que pongan en marcha decisiones contundentes de seguridad por parte de las autoridades para brindar garantías de mejora a la labor profesional de los periodistas. Finalmente, la Asamblea aguardó un minuto de silencio por los periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión en México llamó a las instancias a fortalecer las medidas de prevención y protección que requieren los periodistas para el libre ejercicio de sus actividades. También exhortó a la Cámara de Diputados y Senadores a dar seguimiento a los casos de agresión que están en proceso de investigación todavía. Muchas gracias al Canal del Congreso de México. Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que fue instaurada por la ONU en 1974 para hacer conciencia sobre la importancia de cuidar los diferentes ecosistemas. El tema de este año se centra en la conexión de las personas con la naturaleza y por eso nos invita a adentrarnos en su belleza y reflexionar sobre lo mucho que dependemos de ella. En esta ocasión el país anfitrión de esta conmemoración es Canadá y por ello a lo largo del año ofrecerá entradas gratuitas a todos sus maravillosos parques nacionales. Este lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en nuestra sección Espacio a Tierra. Espacio a Tierra Carga llega y tripulación se va. Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. El onceavo Dragon de SpaceX pronto se dirige a la Estación Espacial Internacional. La carga a bordo del Falcon 9 se programa para ser lanzada desde el campo Kennedy en Florida y empacada con más de 2.700 kilos de ciencia y suplementos para la Estación Espacial, incluyendo material para docenas de nuevos experimentos. Después del lanzamiento, Dragon tarda pocos días en llegar a la estación y en esta ocasión los astronautas de la NASA Jack Fisher y Peggy Whitson están listos para alcanzarlo y capturarlo con el brazo robótico Caradarm 2. Nos encargaremos de resaltar algunos de los experimentos más emocionantes que llegan a la estación que estudian desde la salud humana hasta las estrellas de neutrones. Y después de permanecer 196 días en el espacio, dos miembros de la tripulación 51 regresaron a casa. El astronauta de la Agencia Espacial Europea Tomá Pesqué y el cosmonauta ruso Oleg Novitsky tocaron tierra en la base de Kazajistán para concluir su estancia en el espacio. Fue el primer vuelo para Pesqué y el segundo para Novitsky que ahora ya tiene 340 días acumulados en el espacio. Ellos despegaron en noviembre de 2016 junto a Peggy Whitson quien extendió su estancia hasta septiembre de 2017 cuando regresará a bordo de un Soyuz con Jack Fisher y Fyodor Yurchique. Esta vez la pregunta de Twitter viene de Nick que quiere saber usualmente cuántas personas están al mismo tiempo en el espacio. Cambia un poco de acuerdo con los relevos de personal en la estación espacial pero rápidamente se vuelve al promedio. Después del regreso de Pesqué y Novitsky a la Tierra solo quedaron tres personas en el espacio Peggy Whitson, Jack Fisher y Fyodor Yurchique. Después llegan otros tres miembros de la tripulación a finales de julio de 2017 para regresar a nuestro promedio usual de seis personas en el espacio. Los vehículos comerciales norteamericanos permitirán añadir otro miembro a la tripulación subiendo a siete el número de habitantes en la estación espacial. Un factor importante que debemos recordar es que hemos tenido por lo menos dos humanos todos los días en el espacio desde noviembre del año 2000 hasta la fecha. Sigue enviándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. ¿Qué tal amigos de Veroamérica al Día? Buenas tardes, buenas noches. Los saludo con mucho gusto. Soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. El Real Madrid dio cátedra de fútbol en Cardiff. El conjunto español fue prácticamente superior todo el juego de la final de la UEFA Champions League ante la Juventus. Al minuto 20, Cristiano Ronaldo anotó el 1 a 0, pero siete minutos después, un golazo de Mario Manzuki otorgó la igualada. Para el segundo tiempo, la superioridad merengue se hizo anotar. Al 61, Casemiro disparó fuera del área y un desvío mandó el balón al fondo de las redes. Al 64, CR7 sentenció el juego con el 3 a 1, pero para culminar la masacre, el 4 a 1 llegó al 90 por pierna de Marco Asensio. De esta forma, Real Madrid se convirtió en el primer bicampeón en la historia de la Champions y consiguió su Riojana número 12. Cristiano fue el jugador más valioso. Además, se convirtió en el primer futbolista en marcar en tres diferentes finales de Champions y suma 600 goles en todas las competencias. Un record que estos jugadores lo merecían y estamos muy contentos. Yo también contento a nivel individual también porque marqué dos goles, fui el mejor marcador de la Champions, así que muy feliz. Iberoamérica aseguró un lugar en la final del Mundial Sub-20 de fútbol en Corea del Sur. En los cuartos de final, Venezuela derrotó 2 a 1 a Estados Unidos en tiempo extra y accedió a semifinales en donde enfrentará a Uruguay, que a su vez empató a dos con Portugal y tuvieron que definir al ganador desde los penales. ¿En dónde se implementó el nuevo formato ABBA? ¿En dónde? En lugar de que cada selección cobre un penal a su vez, primero tiró Portugal en una ocasión y posteriormente los sudamericanos tiraron dos veces seguidas y así sucesivamente al final los uruguayos ganaron 5-4. ¿Cómo quedan los partidos de semifinales? Les comento también lo que pasó con México. México perdió hoy un gol por cero en contra de Inglaterra. Un buen partido del equipo mexicano, lamentablemente, queda fuera en los cuartos de final y por eso Inglaterra estará enfrentando a Italia el próximo jueves 8 de junio en las semifinales y Uruguay en contra de Venezuela. El pelotero dominicano Albert Pujol Pujols hizo historia al conseguir su cuadrangular número 600, siendo el primer pelotero en la historia en llegar a la cifra mágica con un gran slam. El jugador de Los Angelinos de Los Ángeles se une a otros ocho beisbolistas que se encuentran en el grupo de 600 o más bambinazos. Pujols figura ahora al lado de personajes como Babe Ruth, Willie Mace, Hank Aaron, Barry Bones, Sammy Sosa, Ken Griffey Jr., Alex Rodríguez y Jim Thome. Pujols es el cuarto más joven en conseguir el récord con 37 años. Cuarta ronda en Rolangarro. Revisemos cómo le fue a los tenistas de la región. Iniciamos en la rama femenil. La española Carla Suárez Navarro se enfrentó a la rumana Simona Halep y perdió por parciales de doble 6-1. La paraguaya Verónica C.P. de Roig dejó sin esperanza Iberoamérica al caer por 6-2, 3-6, 4-6. Ante Carolina Pliscova de la República Checa en los varones solo Fernando Verdasco entró en acción contra Kenny Shikori. El español desaprovechó el 6-0 a favor en el primer capítulo y permitió la remontada del Nipón por doble 6-4 y 6-0. Hasta aquí la Información Deportiva. Excelente inicio de semana. Omar, Ana Cristina, revés con ustedes. Pues muchísimas gracias. En el Mundial Sub-20 habrá al menos un equipo iberoamericano. Suerte. Gracias, gracias. Jorge, se nos terminó el tiempo. Gracias a quienes nos acompañaron en esta media hora. Fue un placer informarles. Mañana nos vemos. Pero antes de poner punto final, Ana Cris, con qué dejamos a nuestros amigos. Así es, Omar. Este lunes nos despedimos con la voz de la cantante y compositora palameña Erika Ender con esta canción que se llama El lugar que me vio nacer. Hasta mañana. Tiene que hacerme fuerte y enfrentar lo que jamás imaginé. Y aquí estoy sin rasguños a pesar de lo que tuve que sufrir. Pero es que al recordar se vuelve a vivir. Y a pesar de que yo sé que superé 10 mil barreras... ... Gracias por ver el video